Mi nombre es Alicia Simeoni, integro la Comisión Directiva del Sindicato de Prensa Rosario y en primer término y en nombre de nuestra institución quiero darles una profunda bienvenida a este encuentro que desde hace casi 25 años venimos repitiendo en función de la conmemoración del Día del Periodista y del Trabajador de Prensa. Este año, a esta fecha que en realidad es el 7 de junio y a esta convocatoria que hacemos todos los años se sumó un interesantísimo aditamento que es el que la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, cuya directora me acompaña, Elizabeth Martínez de Aguirre, cumple los 40 años de su creación. Así que Día del Periodista y 40 años de la Escuela, nos dieron la idea, junto a Elizabeth, de manera mutua absolutamente, de poder invitar al doctor Ignacio Ramonet a visitar nuestro país y especialmente la Ciudad de Rosario. Semejante tarea no podía ser enfrentada por una sola organización. Entonces, lo primero que quiero decir es que va nuestro profundísimo agradecimiento a todas las organizaciones que ahora menciono y con las que trabajamos codo a codo para hacer posible este rato, este encuentro que vamos a compartir desde la Escuela de Comunicación Social, la Facultad de Ciencia Política, cuyo decano está presente, Franco Bartolacci. Gracias, gracias al rector de la Universidad Nacional de Rosario, al profesor Darío Mayorana. Muchísimas gracias a ANSAFE Provincial, la Asociación del Magisterio de Santa Fe en todo el orden provincial, que junto con nuestro gremio integran la CTA de la provincia de Santa Fe. Y muchísimas gracias también al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y al banco que le dedicó la banca solidaria, que nos ha respaldado en todo este proyecto hace tres meses y hoy una realidad que queremos compartir con ustedes. Antes de pasar al acto y darle la palabra a Elizabeth, pasar al acto donde se le entregará el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario al doctor Ignacio Ramonet, quiero tomarme un breve tiempo, pero para recordar que un 7 de junio de 1973, cuando hacía dos meses y medio que habíamos ingresado a la universidad, cerraron esa escuela privada. Perdón la emoción, tengo compañeros. Pero esta es una fecha de alegría, así que vamos para adelante. Desde esa fecha, desde ese 7 de junio, donde nos encontramos las puertas cerradas de esta institución privada, aprendimos rápidamente, ingresantes de 1973, gracias Pato Mauro, gracias Norma Luchessi, gracias Alicia Espongetti, gracias Liliana Espoto, gracias Víctor Aliprandi, el primer director de la carrera, gracias Susana Frutos, gracias a la memoria de Nicolás Rosas y del profesor Eduardo Garaz, detenido, desaparecido por la dictadura militar. Perdón si me olvido de nombrar a alguien, está la compañera Mirta Tabela que está dando clase en ciencia política, pero esa promoción ingresante en 1973 fue sin duda la promoción más golpeada por una democracia que en ese año celebrábamos y que rápidamente se nos fue escurriendo. Junto a nuestros mayores, a nuestros compañeros de los años superiores, a docentes como algunos de los que he nombrado, y seguramente cometo pichón precelo presente, cometo el olvido de muchos otros nombres, aprendimos entre todos rápidamente que debíamos unirnos, trabajar colectivamente y así fue que con mucho esfuerzo, con alcancías, cuando se estaba haciendo la peatonal Córdoba, juntando lo que podíamos, se logró que los compañeros de los cursos superiores podían viajar y los profesores también pudieran viajar a Buenos Aires, y el entonces Ministro de Educación, Jorge Tayana, firmó el decreto de creación de un instituto de comunicación social al que se le dio una pequeña, pequeña oficina donde funcionaba, pero donde todos nos sentimos enormemente, enormemente contenidos. Vaya entonces el agradecimiento a quienes nos formaron, a quienes hicieron que hoy pudiéramos ser las personas que seguimos siendo y no bajáramos los brazos, el recuerdo ferviente para todos nuestros compañeros, los que están y los que ya no están, los que quedaron en el camino, los que no terminaron la carrera y los que perdieron la vida. Así que, bueno, muchísimas gracias y ahora sí vamos a dar comienzo al acto por el Día del Periodista y por los 40 años de esta carrera. Bueno, le agradecemos a Alicia esta contextualización que le ha dado Marco a esta celebración tan significativa para nosotros y vamos a dar comienzo entonces al acto académico de entrega del título de Honor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario a nuestro invitado, el doctor Ignacio Ramonet, reiterada y merecidamente laureado en nuestro país y en otros países del mundo por su extensa, comprometida y brillante trayectoria intelectual y profesional. Preside esta ceremonia el señor rector de la Universidad Nacional de Rosario, el profesor Darío Mayorana. Lo acompañan el distinguido doctor Ignacio Ramonet, el señor decano de la Facultad de Ciencia Política, licenciado Franco Bartolazzi, en su condición de padrino del doctorando. Se encuentra también presente el licenciado Fabián Bicidé, director de Radio Universidad y docente de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, quien será responsable de la laudatio. Asisten también a esta ceremonia los señores integrantes de la Comisión Representativa de Todos los Clastros establecida a tal efecto. El decano de la Facultad de Derecho, doctor Ernesto Granados. El decano de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor José Goiti. La decana de la Facultad de Psicología, psicóloga Laura Manabela. La psicóloga Edida Penesino. El doctor Carlos Lorenzo. El doctor Darío Kras. El licenciado Javier López. La licenciada Norma Abraham. La señora Paulina Marcaida. El señor Marcelo Lamberto. El señor Federico Fina. El abogado Rodrigo Martínez Pintado. El técnico Mauro Pérez. Asiste también el señor decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Esteban Serra. El señor director del Instituto de Cooperación Latinoamericana de la Universidad Nacional de Rosario. Y demás integrantes del Consejo Superior de esta Casa de Altos Estudios. Señores secretarios y subsecretarios rectorales. Señores vicedecanos y secretarios de las distintas facultades de nuestra universidad. Gabinete de la Facultad de Ciencia Política y Escuelas Dependientes. Asimismo, hoy nos honran con su presencia, además de los representantes de entidades organizadoras y coorganizadoras, cuyo agradecimiento ya expresó nuestra colega Alicia Simeoni, autoridades y legisladores nacionales y provinciales. Y en la figura de nuestro ex vicerector y actual diputado nacional, Eduardo Seminara, sintetizamos y agradecemos su presencia en los nombres de todos ellos. Autoridades de la Municipalidad de Rosario. Autoridades de consulados con sede en la ciudad de Rosario. Autoridades de universidades nacionales. Autoridades y presidentes de los distintos bloques del Consejo Municipal de Rosario. Autoridades de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario. Autoridades y representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe. Miembros del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, SADOP. Autoridades y representantes de diferentes instituciones educativas relacionadas con el campo disciplinar de las ciencias de la comunicación. Invitados especiales, público en general y muy especialmente, queridos estudiantes. Para continuar entonces con esta ceremonia, se dirigirá a nosotros el consejero superior Fabián Visire. Buenas noches a todos y a todas. Voy a enumerar algunos, nada más de los antecedentes que tiene el doctor Ignacio Ramonet, porque si no, no terminaríamos nunca, digamos, por sus cuantiosos antecedentes en materia de comunicación y periodismo. Y después, como bien decía Elizabeth, voy a hacer, sí, lo que creo, me voy a extender un poquito más, para hacer una semblanza de lo que significa la presencia de tamaña personalidad, lo que significa en particular para América Latina y para Argentina. Bueno, el profesor Ramonet tiene una amplia y sobresaliente trayectoria periodística, habiéndose desempeñado como editorialista y columnista en diversas agencias y medios de comunicación del mundo. Gráficos, radiales, televisivos. Director de la publicación mensual Le Monde Diplomatique en Espalión, entre otras significativas actividades profesionales. Es doctor en semiología, catedrático emérito de teoría de la comunicación de la Universidad Denis Liderot de París 7 y ha sido docente y conferencista en numerosas universidades a nivel internacional, como Guadalajara, Santo Domingo, Caracas, Buenos Aires, Madrid, Sevilla, Salamanca, Nueva York, Medellín, Porto Alegre, Santiago de Chile, Seúl. Ha recibido distinciones sin premios a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Es autor de más de una veintena de libros, entre ellos La golosina visual, Un mundo sin rumbo, Marco a la dignidad rebelde, Hugo Chávez, Mi primera vida, La explosión del periodismo. Ha demostrado de manera activa y constante un gran compromiso con la realidad sociopolítica y económica de su tiempo a través de diversas fundaciones y de organizaciones no gubernamentales. La promoción del Foro Social Mundial, cuyo lema Otro Mundo es Posible, es de su autoría. A través de sus diferentes funciones en carácter de periodista, formador, escritor, consultor y activista, contribuye a tener una mirada crítica sobre las estructuras sociales dominantes y a creer y pensar en alternativas que impliquen sociedades más justas y libres. Creo que vivimos tiempos muy significativos en América Latina que nos invitan a pensar esta compleja y profunda relación entre los medios, la política y la sociedad. No vivimos cualquier periodo histórico. Es un momento en donde, en forma, con alguna sintonía muy importante, en América Latina se están discutiendo el rol de los medios de comunicación y las diversas políticas nacionales de comunicación. Hay varios países en nuestro continente que se están planteando la importancia estratégica que tiene pensar a la comunicación y a las políticas públicas de comunicación. La escuela de comunicación en sus 40 años y el sindicato de prensa de Rosario consideran que es imprescindible repensar estas problemáticas y para eso tener que nos ayude uno de los exponentes más claros a nivel internacional de las decisivas consecuencias que tienen la problemática de los medios y el periodismo en el sistema democrático es una tarea imprescindible de realizar. El profesor Ramonet nos dice que los medios son el principal problema de la democracia. La pluralidad de voces y la diversidad de ideas en los medios son, en la actualidad, la condición esencial de la democracia. Entonces si tenemos un entramado mediático concentrado, centralizado, si tenemos que la mayoría de los medios están orientados al lucro, esa democracia se va a ver restringida, limitada, devaluada, es lo que los politólogos llaman democracia de baja intensidad. Esta concepción que tiene el profesor Ramonet de la comunicación como un bien público y social y como un derecho humano universal básico, necesita para materializarse en políticas concretas de marcos regulatorios y políticas públicas de comunicación. Si no, la democracia, como decíamos, se ve claramente restringida y hoy es muy difícil creer que tenemos una sociedad democrática si los medios de comunicación no están democratizados. La información está funcionando sencillamente como una mercancía. Otra premisa, otra categoría conceptual, otra creación, otra invención política del profesor Ramonet que muestra claramente que si la información se transforma en un bien de mercado regido por la oferta de la ley, la oferta y la demanda, pierde su característica intrínseca, natural, específica, fundamental de las leyes del periodismo, del buen periodismo. Hacer buen periodismo se desvirtúa y todo se transforma en una actividad sensacionalista, de urgencia, en donde se pierde la contextualización de la información, la documentación, el chequeo de la fuente, todo lo que conocemos como el buen periodismo. Aquí en esta sala hay muchos estudiantes de periodismo y seguramente van a ver en tensión permanentemente en estas sociedades con medios concentrados que esta idea de la comunicación como mercancía y como bien público están en permanente tensión y que es necesario la formación y la competencia profesional para hacer del periodismo la actividad que otrora en otros tiempos era claramente de defender a los intereses de los ciudadanos. De esta manera se degrada la profesión del periodista, pierde credibilidad. Dice el profesor Ramonet, el hombre contemporáneo corre por tanto el riesgo de convertirse en un ignorante saturado de información. Vaya paradoja en una sociedad con superinformación, con sobreabundancia de información, la calidad de esa información no está al tono con la cantidad. La calidad de esa información muchas veces se ve limitada por esta idea de entender a la comunicación como una mercancía. Entonces nos podríamos preguntar en dónde ha quedado esa idea de los medios de comunicación y de la actividad periodística como el cuarto poder. Ha perdido su función esencial de contrapoder. La prensa era la voz de los sin voz, era una vía donde los ciudadanos se sentían identificados, servía como valla de contención para los atropellos y las arbitrariedades de los poderes establecidos. Dice el profesor Ramonet, los medios son el aparato ideológico de la globalización neoliberal. El aparato mediático es el segundo poder. La jerarquía de poderes con la globalización se ha trastocado. Ya ahora lo que controla y lo que mayoritariamente produce las relaciones de poder en la sociedad es el poder financiero y el segundo poder es el poder mediático. Esta pareja, esta pareja que muchas veces funciona de manera sincronizada y que se multiplica y se potencia una a otra, hoy genera que estos latifundistas mediáticos se oponen a la reforma de los medios y las políticas públicas de comunicación como los latifundistas de la tierra se oponían a la reforma agraria. Esta frase del profesor Ramonet, que cara y que real y cierta es en la historia de América Latina. Nosotros podemos repasar lo que significa la historia de nuestro continente y cómo las clases dominantes y los grupos oligárquicos impedían cualquier transformación de la tierra porque era el recurso natural fundamental para producir un proceso de independencia. Y hoy son los medios de comunicación los que actúan como coartando los principios fundamentales de una democracia más inclusiva, con equidad social, con justicia social y que permite un desarrollo productivo más equilibrado de la sociedad. Podemos apreciar que estas categorías conceptuales tienen una precisión muy significativa en América Latina y lo vivimos particularmente en la Argentina que a partir de la sanción de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual hubo una crítica feroz de los medios de comunicación concentrada y dominante como nunca se había experimentado en la historia política de los medios en América Latina. No es casualidad. Esta crítica tenía que ver porque esta ley precisamente cuestiona los fundamentos esenciales del poder concentrado y del poder que centraliza la información y que no permite que la información sea un bien público y un bien social. Y vaya que si serán certeras estas categorías conceptuales para la Argentina. Nosotros tenemos la clara conciencia de lo que significó la lucha por una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual porque casi 30 años la democracia en la Argentina había demorado en esta asignatura pendiente de tener un nuevo marco regulatorio en materia de políticas públicas de comunicación. Esto es debido al enorme poder de los grupos concentrados que sistemáticamente impidieron cualquier tipo de ley que regule el mercado, el Estado y la sociedad en materia de comunicaciones. Y no es casualidad que junto con la ley de radiodifusión sea la ley de entidades financieras la otra ley que aún hoy tenemos de la dictadura cívico-militar última que se dio en nuestro país. No es casualidad que estas dos leyes son tan importantes y que una todavía sea una asignatura pendiente. Cuando el profesor Ramonet establece esta pareja entre el poder mediático y el poder de los medios concentrados está mostrando claramente un concepto acerca de cómo se construye hoy el poder en la sociedad y lo vimos claramente y cotidianamente en lo que fue la discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual lo que significó esa alianza estratégica entre los poderes corporativos, el poder mediático y el poder concentrado de los medios impidiendo la discusión, el debate, la sanción y hoy también la implementación de una nueva ley en materia de comunicación audiovisual. Creo que la importancia de este encuentro que tenemos aquí nos va a permitir ayudar qué alternativas tenemos que generar en materia de comunicación, en materia de periodismo para contrarrestar este poder establecido. El profesor Ignacio Ramonet nos guía en algunos conceptos, en algunas ideas acerca de qué debemos construir entre los ciudadanos, las universidades y los periodistas una nueva forma de entender a la comunicación. Apoyar las iniciativas en materia de creación de medios públicos, de medios comunitarios, de medios para organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Debemos apoyar toda iniciativa que tenga que ver con la construcción a través de las redes digitales, de los medios digitales, de otra información de mayor calidad, de mayor profundidad y que conjugar todos esos esfuerzos nos permitan construir un contrapoder que construya otro tipo de comunicación, otro tipo de información. Y para finalizar quería resaltar algo que desde la Universidad Nacional de Rosario creemos fundamental porque no solamente formamos profesionales con competencias técnicas, con capacidades profesionales, sino que también tenemos la intención de formar ciudadanos comprometidos con su tiempo y con su historia. Y el profesor Ignacio Ramonet es un intelectual comprometido con las problemáticas de su tiempo que no cae en el denuncismo estéril y meramente testimonial, sino que propone con la militancia y la acción social organizada lograr la transformación. En él el pensamiento y la acción se conjugan. Esto es una responsabilidad social que nosotros creemos que deben formarse a partir de la formación que se recibe en la universidad y no olvidar nunca que la universidad pública es financiada, es respaldada por los ciudadanos. Y ese compromiso de la universidad con su tiempo y con su pueblo debe ser una premisa fundamental que no debes guiar. Entonces, quiero finalizar esta locución con una frase de otro maestro de la comunicación y el periodismo y de un enorme militante social y político que fue Rodolfo Bosch. Porque creo que es muy cercano al sentimiento de todos los que trabajamos en la Escuela de Comunicación y en el sindicato de prensa de Rosario y es una clara muestra de lo que significa tener a hoy a un pensador de esta dimensión como el doctor Ramonet. Decía el periodista y militante Rodolfo Bosch, el intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su época es una contradicción andante. Y aquel que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto y no en la historia viva de su tierra. Para terminar y poder escuchar a usted maestro, que es a lo que vinimos centralmente en este encuentro, creo que este reconocimiento académico es ampliamente merecido por sus inconmensurables aportes a los estudios de la comunicación, los medios, el periodismo, la política y la cultura, por su calidez y humildad como ser humano y por su compromiso político y social con los pueblos de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias Fabián Viziré por la justa elocuencia de su laudatio. Muchas gracias a los estudiantes y al público en general que quedó por fuera y en las inmediaciones de este recinto y del teatro y que están recibiendo la transmisión de este acto y de esta ceremonia a través de las pantallas que están ubicadas en las cercanías. Muchas gracias a ellos también. Y a continuación se dirigirá a todos los presentes nuestro querido rector de la Universidad Nacional de Rosario, con ustedes el profesor Darío Mayorana. Señor decano de nuestra facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, doctor Ramonés, señor consejero superior Fabián Viziré, colegas del sindicato de prensa, docentes, graduados, alumnos. Buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar hoy aquí en este teatro tan emblemático de nuestra ciudad que nos sirve de marco para participar de este acto académico, que quizás es uno de los actos que más tradición tiene en la historia universitaria de Occidente y que tiene la particularidad de que es el único acto en que una universidad, en este caso nuestra universidad pública, le solicita a un docente, a un pensador, lo invita a que forme parte de su cuerpo docente. En general es al revés, los docentes postulan por concurso, por presentaciones, se postulan para ingresar, para dar clases, para formar parte del cuerpo docente, del claustro, como se denomina por la tradición medieval. En este caso es al revés, es la universidad la que invita a una persona reconocida, a una persona con trayectoria que forme parte de ella. Y lo hace justamente, y así reza la ordenanza que regula el otorgamiento del título de doctor honoris causa, lo hace justamente porque en este pedido, en esta acción, hace una declaración pública, el hecho de que plantea formalmente que todos los principios, el pensamiento, todos las virtudes y sosténes éticos que esa persona sostiene, que ha militado durante toda su vida, que ha planteado el reconocimiento de sus pares y de la comunidad, ese pensamiento, esa acción, esa ética, esa militancia, son las virtudes, el pensamiento y la militancia que queremos transmitir a nuestros estudiantes, que queremos sostener como institución, que queremos que sea público, como es público el lema de la universidad, formar personas que piensan, de la misma manera queremos que ese pensamiento, que esa acción, que esa praxis del doctorando sea también planteada como nuestra y como la de nuestra institución. De alguna manera, el hecho de otorgar esta distinción no solo es un motivo de honor para el que la recibe, sino también para nosotros, porque nos honramos en la persona a la cual estamos distinguiendo. Y en este caso, tal como ha planteado Fabián, el doctor Ramonet es un ejemplo de aquello que nosotros pretendemos y sostenemos desde hace 40 años o más respecto de lo que entendemos es la comunicación social. Ya desde el comienzo, como lo plantearon los colegas del sindicato de prensa, nuestra universidad optó por una denominación, no la de periodista, que eso sea una designación equivocada o errónea, sino optamos por la de comunicador social, que es mucho más amplia, que epistemológicamente lleva una idea de trabajo con la comunidad y desde la comunidad. Lleva esa idea que planteaba Fabián de tener una postura ética y militante desde la praxis en la construcción del dato periodístico, pero también en cómo se van ordenando los materiales narrativos dentro de la narración o de la escritura periodística, ya que somos sujetos, nuestra construcción, nuestra práctica o nuestra praxis siempre va a ser subjetiva, no somos objetivos, pero sí tenemos principios éticos y principios sólidos en la comunicación y consideramos al público, a aquellos que son usuarios de la construcción periodística y del dato que nosotros hacemos, como nuestros pares, como nuestros compañeros de ruta, en un tiempo y en una historia que nos toca compartir. En este caso Argentina, Latinoamérica, el siglo XXI y todas las injusticias y todos los derechos que no se ejercen, que todavía tenemos que atacar justamente para que haya una sociedad mucho más justa, para que haya una comunidad que sea mucho más justa en todo sentido en la distribución de la riqueza, en el ejercicio de los derechos, entre otras cosas. Entonces, es justamente la actuación del doctor Ramonet que está plasmada en sus textos, que está plasmada en su militancia, en su acción, la que nos lleva a pedirle, a invitarlo, a que forme parte de nuestra universidad a partir de hoy, que brinde todos los conocimientos que tiene y que de alguna manera sea el espejo en el cual uno se mira y que le devuelve su propia imagen, su propia imagen justamente para mejorarla. Fabián nos decía algo muy cierto. Nunca hubo en la historia de la humanidad tanta gente que supiera tan poco sobre tantas cosas. La información puede ser una llave formidable para el ejercicio de los derechos, para la decisión informada, para una serie de cosas que construyen y hacen avanzar y progresar a la comunidad. También puede ser, aún estando disponible en tiempo real, también puede ser una maraña que confunda, una maraña que plantee los peores valores retardatarios, los peores valores de la intolerancia, los peores valores del no progresismo. El hecho de estudiar comunicación social, el hecho de plantearlo como una praxis de vida y como una profesión, implica necesariamente, como lo ha planteado el doctor Ramonet, tener un compromiso. El compromiso que todos esperamos que nuestros estudiantes y nuestros graduados tengan en función de que en la propia comunidad, la que, como decía también Fabián, sostiene los estudios de ellos y de tantos otros miles de estudiantes en todas las universidades públicas del país. Cabe recordar siempre, y no hay que cansarse de decirlo, que por la herencia de lucha y de historia de nuestro país, los estudios universitarios son no arancelados. Eso no significa que sean gratuitos, porque el pueblo es el que lo está sosteniendo. Y el esfuerzo que hacen miles de argentinos por formar a nuestros ciudadanos y a ciudadanos de otros países latinoamericanos, cosa que en estos días están criticando muchos periodistas, porque somos también generosos con muchos, con ciudadanos latinoamericanos que no podrían estudiar en sus propios países. Y sin embargo, nuestro país los acoge, porque la idea justamente no es que tengamos lo mejor para nosotros y cerremos las fronteras. La idea justamente es transitar un camino latinoamericano distinto justamente para tener una patria más amplia. Ser latinoamericano es una decisión, no es una cuestión que uno tiene por herencia. Entonces, esa ética, esa praxis, ese comportamiento, es el que esperamos de todos nuestros estudiantes, de todos nuestros graduados, y hoy, otorgando este título de doctor honoris causa al doctor Ramonet, lo estamos reafirmando y esperamos que en los próximos 10, 20, 30, en los próximos 40 años de nuestra Escuela de Comunicación Social, otros que tomen la aposta que vamos a dejar nosotros en algún momento, sigan con estos ideales, sigan con las mismas ideas, porque es cierto que tenemos instrumentos legales nuevos, es cierto que hay más conciencia en la comunidad, pero también es cierto que los pasos que estamos dando a partir de la ley de medios audiovisuales, a partir de la democratización que se está abriendo en nuestro país y en otros países de Latinoamérica, tienen que profundizarse, porque justamente siempre hay lobos vestidos de ovejas, incluso lobos vestidos de ovejas que tienen mucho poder, mucho poder en los medios de comunicación, mucho poder en el ámbito financiero. Entonces, este reconocimiento que nos honra, esperamos todos que sea un elemento más para seguir en este camino de logros, pero también de luchas. Gracias. Muchas gracias, señor Rector, por su discurso. Seguidamente se dará lectura de la resolución del Consejo Superior de nuestra Universidad, número 314, de fecha 13 de mayo de 2014. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve, artículo primero, otorgar al doctor Ignacio Ramonet el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Artículo segundo, encomendar el padrinazgo del doctorando doctor Ignacio Ramonet al señor decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, licenciado Franco Bartolazzi. Artículo tercero, de forma, firmado, rector, profesor Darío Mayorana, presidente, Consejo Superior. Muchas gracias, Alicia. De inmediato, el señor rector, profesor Darío Mayorana, procederá a efectuar la toma de juramento al ilustrísimo doctor Ignacio Ramonet. Doctor Ignacio Ramonet, ¿jura respetar y hacer respetar en cuanto de usted dependa el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines? Lo juro. Seguidamente, el señor rector, a la entrega del diploma del doctor Honoris Causa de esta universidad a nuestro distinguido visitante. Asimismo, le hace entrega de la resolución transportiva, también de una medalla de esta casa de otros estudios. Invitamos al señor rector, profesor Darío Mayorana y al decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, el licenciado Franco Bartolazzi, a descender del estrado y ubicarse en primera fila. A continuación, la vicepresidenta primera del Consejo Municipal, doña Norma López y los ediles, María Eugenia Schmuck y Roberto Zuckerman, le harán entrega a nuestro flamante doctor de la distinción como visitante distinguido de nuestra ciudad, decreto, diploma y un libro con fotografías de Rosario. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. A la presidenta de la filial litoral del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, también en representación del Banco Credit Cop, Claudia Paredes. Gracias. A la presidenta de la filial litoral del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, también en representación del Banco Credit Cop. Gracias. Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales, Franco Bartolacci. Querido padrino, autor de la maravillosa Laudacio, integrante del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario, Fabián Vichilé. Directora de la Escuela de Comunicación Social, Elizabeth Martínez de Aguirre. Entrañable amiga del Sindicato de Prensa, docente universitaria, periodista Alicia Simeoni. Autoridades académicas, autoridades municipales, autoridades sindicales, docentes, periodistas, estudiantes, estudiantes de la sala y estudiantes que están afuera con todas las personas que no han podido entrar. Un saludo muy especial para esas personas, amigas y amigos todos. Primero decirles que estoy extremadamente emocionado, evidentemente, por esta prueba de afecto, de cariño. Por también hacerme partícipe de este momento tan particular, que es el aniversario 40 de la Escuela de Comunicación Social de Rosario. Una escuela tan prestigiosa, una universidad tan reconocida como la Universidad de Rosario a escala internacional. Es para mí, por consiguiente, un honor, efectivamente, recibir esta distinción y recibir en este marco tan impresionante, este magnífico teatro, con un momento, repito, muy entrañable y les transmito mi más profundo agradecimiento. Quisiera, como me lo han pedido, decir unas palabras sobre, bueno, palabras, un poco más que unas palabras, lamentablemente, sobre un tema particular, sobre el que Fabián insistió antes, algunos aspectos de mis preocupaciones sobre los medios. El título que le he dado a esta conferencia es Medios Públicos, Guerras Mediáticas y Desafíos Democráticos en América Latina. Porque en el paisaje audiovisual, los canales públicos de radio y televisión, los canales públicos de radio y televisión representan una fracción de muy variable importancia según el país y según el momento histórico. En unos pocos países, donde finalmente no existe libertad, el sector público puede ocupar la totalidad del espacio mediático. En otros, por ejemplo, en Estados Unidos, este sector público, en el caso de Estados Unidos es el canal público que se llama PBS, PBS, tiene una presencia muy limitada, aunque su influencia puede ser importante puntualmente en el debate cultural. La influencia de PBS en Estados Unidos es relativamente importante, pero en el sector académico o en el sector intelectual y cultural. Entre estos dos extremos, únicamente un sector público sin existencia de medios privados o únicamente un sector privado sin prácticamente existencia de sector público, se puede hablar de un modelo europeo que combina a la vez un sector público fuerte, por una parte, y por otra parte, dispositivos de regulación que se aplican a todos los servicios de comunicación audiovisual, ya sean públicos o ya sean privados. En primer lugar, quisiera precisar algunos conceptos para saber de qué estamos hablando realmente. Primero, hay que hacer una diferencia entre medios públicos, por una parte, y medios de comunicación del Estado o del Gobierno, por otra parte. Medios públicos, por una parte, medios del Estado o medios del Gobierno, por otra parte. ¿Por qué? Además del Estado Nacional y del Gobierno, hay en cada país otras entidades de carácter público que tienen derecho a expresarse de forma independiente, a expresarse por medio de visuales de radio, periódicos, sitios, internet. ¿Cuáles son esas entidades? Por ejemplo, los parlamentos, por ejemplo, los partidos políticos, los sindicatos, los poderes locales, es decir, los estados, las regiones, las provincias, los municipios, las comunidades y organizaciones culturales, organizaciones étnicas, religiosas, lingüísticas, las universidades, hay televisiones de universidades en varios países de América Latina, los centros de investigación, etc. Segundo, incluso en los sistemas sometidos a una regulación pública de los medios audiovisuales, el objetivo principal del sector mediático privado es el de cualquier empresa privada, o sea, obtener beneficios, ganar dinero, aprovechar el mercado. Esto en Francia, por ejemplo, fue muy cínicamente expresado por Patrick Lollet, un señor que era presidente del principal canal de televisión privado, de televisión, TF1, en un libro que publicó en el 2004, hace 10 años, y en el que decía textualmente que la misión de un canal privado, de televisión, consistía en vender a los anunciantes, entre comillas, tiempo de cerebro humano disponible. Esto es la mercancía que vende un canal privado, tiempo de cerebro humano disponible para poder consumir publicidad. Tres, sin embargo, con la creciente concentración de la propiedad privada del sector de la comunicación, en el cual las emisoras privadas de radio y televisión son sólo un componente, el sistema mediático no obedece únicamente a una lógica de rentabilidad. También es un poderoso propagandista que ataca todas las medidas públicas a favor del pluralismo, calificándolas, entre comillas, de ataque a la libertad de información, o de ataque a los derechos humanos, etc. En América Latina, por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, es una caricatura de esa postura ideológica. En su última reunión en Barbados, en abril del 2014, hace dos meses, la SIP, que no es sino un cártel de los dueños de las empresas privadas mediáticas, editorializó contra las regulaciones estatales de los medios, poniendo especial énfasis en la denuncia de la situación en Argentina, en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, países que han implementado nuevas legislaciones contra los monopolios mediáticos. Recientemente, además, la SIP ha alentado una operación denominada Todos Somos Venezuela, con la que 80 diarios conservadores de toda América Latina se lanzaron a una inédita campaña conjunta para publicar, de manera coordinada, una pretendida información sobre la crisis en Venezuela, con intenciones que se declaran oficialmente como políticas y que apuntan a debilitar al legítimo gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro. En la reunión de Barbados, de hace dos meses, la SIP denunció también una supuesta ausencia de libertad de prensa en Venezuela. Una afirmación absurda, pero es que la SIP se apoya para afirmar semejante declaración sobre el propio New York Times. Este diario escribió el pasado 24 de febrero que sólo había en Venezuela un canal de televisión crítico con el gobierno presidido por Maduro. Un dato absolutamente falso que inmediatamente se distribuyó a lo largo y ancho de los medios de comunicación privados del mundo, muy difundidos en particular por los medios que controlan la SIP. Una falsedad absolutamente evidente, como lo demuestra un reciente análisis del profesor venezolano, Luis Brito García, que nos precisa que en Venezuela en la actualidad operan dos mil ochocientos noventa y seis medios de comunicación, de los cuales el sesenta y seis, el sesenta y cinco por ciento es privado, el sesenta y cinco por ciento es privado, o sea, los dos tercios son privados, el treinta y uno comunitario y sólo un tres por ciento son medios del Estado. En el caso de la radio, en Venezuela hay mil quinientos noventa y ocho emisoras privadas, mil quinientos noventa y ocho privadas, seiscientas cincuenta y cuatro comunitarias y apenas ochenta estatales. En la televisión sucede algo muy similar, ya que hay cincuenta y cinco canales privados, cincuenta y cinco privados, veinticinco comunitarios y sólo ocho de propiedad estatal. O sea que estamos muy lejos de esa afirmación del New York Times que repitió además el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Kerry, diciendo que efectivamente en Venezuela no había canal crítico de televisión, más que un canal crítico de televisión, y el señor Kerry precisó además que en Venezuela no había libertad de acceder a Internet, cosa absolutamente absurda. Más que en otros continentes, el sistema mediático privado en América Latina se ha convertido en un actor político de choque contra los gobiernos progresistas. En Venezuela recordamos que este sector privado de medios participó abiertamente en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez y sigue participando en el intento de golpe lento actual contra el presidente Nicolás Maduro. En otros países, como Argentina, Bolivia, Ecuador, está realizando, el sector mediático privado, está realizando campañas de desestabilización contra los respectivos gobiernos en su intento por impedir toda democratización de la legislación del sector de la comunicación. En estos países, la inmensa mayoría de los medios privados se comporta como fuerzas políticas de oposición y en ocasiones como fuerzas golpistas. Estados Unidos es otro ejemplo del papel antidemocrático del sistema mediático privado. Allí la vida política está secuestrada por las grandes corporaciones que gastan miles de millones de dólares para comprar espacio o tiempo de publicidad en los medios a fin de derrotar a los candidatos al Congreso hostiles a sus intereses y elegir a otros que serán entonces meras marionetas en sus manos. La sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos el 21 de enero del 2010 que permite a las empresas privadas financiar sin limitaciones las campañas electorales le da carácter oficial al concepto de un dólar, un voto y no una persona, un voto. Hasta el punto de que el presidente Barack Obama a pesar de haber sido beneficiario de este sistema pues recogió más aportaciones financieras que su competidor calificó la sentencia de la Corte de, una cita gran victoria para las multinacionales petroleras los bancos de Wall Street las compañías de seguros y otros grupos de interés quienes cada día movilizan fuerzas en Washington para ahogar la voz del pueblo estadounidense lo dice Barack Obama es una cita de Barack Obama a cambio de un diluvio de dólares ciertos medios de comunicación se abstienen de toda crítica de los candidatos beneficiarios de esta compra de votos en cada elección en Estados Unidos estamos frente a lo que podríamos llamar un golpe de estado electoral organizado por lo que también podría llamarse el complejo mediático financiero no ajeno a aquel célebre complejo militar o industrial que había denunciado el presidente Eisenhower en 1959 al final de su mandato la ausencia de regulación de la financiación de las campañas electorales y la debilidad de los medios públicos en Estados Unidos impiden cualquier contrapeso al poder del dinero todos sabemos que las elecciones en Estados Unidos y nuestro amigo Noam Shomsky lo ha demostrado ampliamente son montajes espectaculares dirigidos por la poderosa industria de las relaciones públicas que floreció hace un siglo en países como Inglaterra y Estados Unidos donde las luchas populares habían ganado la suficiente libertad para que el público ya no fuera tan fácilmente controlado por la fuerza entonces los ingenieros de las políticas públicas se dieron cuenta de que iba a ser necesario controlar las actitudes controlar los sentimientos controlar las mentes y controlar las opiniones uno de esos elementos o uno de los elementos de ese objetivo de esa tarea era controlar las elecciones para que fuesen libres pero en realidad que se pudiese prever qué tipo de candidato las iba a ganar no nos olvidemos que la propaganda es una herramienta de persuasión y que consiste en convencer a la gente pero también en reforzar opiniones y prejuicios existentes la propaganda más eficaz y más penetrante es insidiosa silenciosa y normalmente no la reconocemos está disfrazada y responde hoy a la expresión relaciones públicas término inventado por el fundador de la propaganda moderna Edward Bernays Edward Bernays era el sobrino de Sigmund Freud que a principio del siglo XX inventó la propaganda moderna y Bernays decía la propaganda que parece propaganda es mala propaganda si se reconoce como propaganda si la distingo como propaganda no sirve fracasa porque me defiendo contra esa propaganda el mayor efecto persuasivo lo tiene el mensaje subliminal el que nos pasa desapercibido aquel que no este desencadena nuestro sistema de defensa ese es por consiguiente el que debe hacer saltar nuestras alarmas en sociedades libres como Estados Unidos son los grupos financieros los que seleccionan de manera invisible a los candidatos y entre los candidatos que consiguen pasar el filtro los resultados terminan casi siempre determinados por los gastos de campaña quien más gasta en su campaña quien más fuerza de choque tiene desde el punto de vista financiero para financiar su campaña más posibilidades tiene de ser candidato o candidata y de ganar las elecciones la situación es más sofisticada en Europa por un lado la financiación de las campañas electorales casi en todos los países de Europa está establecida por la ley por otro lado no existe el concepto de canal de radio o de televisión opositor no existe ese concepto debido a los dispositivos de regulación los partidos políticos de la oposición sea cual sea el gobierno tienen cierto acceso a los canales públicos y privados pero sería un gran error centrarse solo en este derecho de acceso el formataje de las mentes se hace de manera mucho menos visible a través de la estructura y del contenido de los telediarios sensacionalismo por ejemplo a base de crisis de accidentes de catástrofes reducción de la política a polémicas superficiales entre personalidades cobertura de los problemas económicos y de las luchas sociales a través del único prisma neoliberal aunque los autodenominados medios privados independientes naturalmente no reconocen que la política es también mediática y que ellos por lo tanto hacen política todo medio todo medio de comunicación masiva hace política hay que insistir como afirma el profesor Manuel Castells que cito las diferentes formas de control y manipulación de los mensajes y de la comunicación en el espacio público están en el centro de la construcción del poder por consiguiente hay que conocer la estructura de la propiedad de los medios privados a quien pertenecen los medios es la pregunta sistemática que deben plantearse los ciudadanos porque quienes poseen los medios dictan más o menos discretamente los contenidos de esos medios si la banca necesita la banca española el conjunto de los bancos españoles necesita que España pida un rescate financiero a la Unión Europea o si requiere toneladas de dinero en préstamos a nulo interés del Banco Central Europeo es mucho más útil que esto lo apoye un periódico como El País y que no lo pidan directamente los banqueros de ese modo y con este objetivo la deuda de 5.000 millones de euros pasó a 3.000 porque los 2.000 millones de Mengua corresponden a un crédito sindicado por parte de tres bancos españoles la Caixa de Cataluña el Banco de Santander y HSBC que no es español que es un banco de Hong Kong que ingresaron como accionistas de referencia en la empresa Prisa ¿tiene esto una influencia con el contenido del diario? ¿el hecho de que casi la mitad de la deuda esté ahora en manos de los bancos ¿tiene una influencia en el contenido del diario? bueno por ejemplo la respuesta digo es sí y en particular la respuesta afirmativa se puede deducir a propósito del tratamiento de Argentina y el tratamiento que se le ha dado a la presidenta Cristina Fernández en el contenido del diario El País antes de que la presidenta Cristina nacionalizara yacimientos petrolíferos federales el principal accionista de la petrolera era Repsol una empresa española cuyo principal accionista es precisamente el banco La Caixa de Cataluña a su vez accionista de referencia del país lo hemos visto porque he comprado su deuda y todos recordamos la posición intransigente que defendió el país ante el gobierno de Cristina y el proceso de nacionalización de YPF en mayo de 2012 ¿Por qué esa actitud? Bueno, pues era una actitud dictada o por lo menos podemos sospechar que estaba dictada por su accionista La Caixa que defendía sus intereses El País un diario que se caracteriza por sus posiciones frenéticamente favorables a los latifundios mediáticos en América Latina y a las oligarquías tradicionales y por su rechazo empecinado de toda ley de medios que en Venezuela Argentina Ecuador o Bolivia intente garantizar una mayor pluralidad de contenidos A propósito de Venezuela El País da muestras de una auténtica neurosis obsesiva periodística La sintomatología de esta venezolanofobia se manifiesta en sus editoriales En las últimas semanas he estado viendo los títulos del editorial principal del país y les cito cuatro o cinco títulos Venezuela ingobernable Venezuela sin salida Parálisis en Venezuela Maduro se radicaliza Crimen en Venezuela Maduro se atrinchera Oiga ¿Dónde está el pluralismo? ¿Dónde está la diversidad de puntos de vista? Es una obsesión sistemática monomaníaca El nuevo director del país que se llama Antonio Caño en un encuentro digital auspiciado por el propio periódico el pasado cinco de mayo hace apenas un mes menos un mes reconoció abiertamente que la misión de su diario del país no era de informar objetivamente sino cambiar gobiernos en América Latina textualmente dijo lo siguiente cito se puede verificar en las circunstancias actuales el país debe contribuir a la transición hacia la democracia en países como Cuba o Venezuela somos un periódico que pretende representar las aspiraciones de los ciudadanos especialmente de la clase media a la modernización la libertad y el progreso es decir ningún objetivo de tipo periodístico un objetivo puramente ideológico para afirmar que Venezuela no es una democracia esa es la afirmación de Antonio Caño porque dice que quiere restablecer la democracia de Venezuela pero en Venezuela no hay democracia según él Antonio Caño se basaba en una tribuna publicada el 9 de marzo de 2014 en marzo pasado en el país por Mario Vargas Llosa en la que Vargas Llosa exponía su punto de vista y declaraba tajantemente porque así lo ha decidido el señor Vargas Llosa cito Venezuela ya no es un país democrático poco importa el hecho de que haya habido en Venezuela 19 consultas populares desde 1999 poco importa que el partido gubernamental bolivariano haya ganado 18 de estos escrutinios en elecciones que todos los organismos internacionales desde la organización de estados americanos hasta la unión europea pasando por el centro cárter han calificado de transparentes y de perfectamente honestas no la decisión es ideológica se designa un objetivo en este caso Venezuela o Argentina en otro momento y se le ataca partiendo del principio que quien define lo que es un sistema político es el propio medio también en Europa los mismos dispositivos utilizados para conquistar mercados se adaptan al objetivo de socavar la democracia creando votantes desinformados que tomarán decisiones irracionales a partir de una limitada serie de opciones compatibles con los intereses de los partidos de gobierno que a lo sumo son facciones competidoras de un único partido empresarial las cuestiones de control o la falta de control de la información en la radio y la televisión y el contenido de los programas de noticias son solo parte del problema para evaluar el impacto político e ideológico global de las empresas privadas de medios audiovisuales es también necesario y quizá más importante tener en cuenta los programas de entretenimiento de ocio por el número de horas que representan en términos de audiencia por ejemplo en Francia que es el país donde vivo las personas mayores de cuatro años pasan un promedio de tres horas 53 horas 50 por día delante de las pantallas de televisión las personas mayores de 13 años escuchan la radio una media de dos horas y 58 minutos por día y eso sin contar el tiempo que pasan ahora gracias a internet ante las pantallas de la computadora de las tabletas y de los teléfonos inteligentes los smartphones fenómeno que citaré dentro de un momentito una pequeña fracción del tiempo es la que se dedica a la información política en el sentido estricto del término quiere decir todo este tiempo que se pasa ante las diferentes pantallas es un tiempo esencialmente de distracción de entretenimiento de ocio y ya dije antes que la propaganda es más sutil y penetra mejor cuando está disimulada en el interior de un discurso de ocio y no cuando se presenta directamente en el discurso político que suscita evidentemente la reacción de defensa o puede suscitar la reacción de defensa del ciudadano este es uno de los principales retos a los radiodifusores públicos para cumplir con su visión de difusión de la cultura de promoción de la identidad de integración y de defensa de las lenguas nacionales en la nueva guerra ideológica actual los medios de comunicación se utilizan como un arma han abandonado la función de cuarto poder y aspiran a defender sus privilegios de casta como en otros tiempos lo hacía la oligarquía terrateniente estos propietarios de latifundos mediáticos se oponen a cualquier tipo de reforma social y a cualquier redistribución un poco más justa de las inmensas riquezas nacionales en américa latina los grupos mediáticos privados asumen ahora abiertamente su función de perros guardianes del desorden económico establecido y su nueva condición de poder antipopular estos grandes grupos no sólo se erigen en poder mediático sino que se han convertido ante todo en un aparato ideológico contra los gobiernos progresistas redistribuidores los grandes medios privados hoy en situación de casi monopolio no sólo han dejado de defender a los ciudadanos sino que a menudo actúan contra la ciudadanía en su conjunto como lo estamos viendo en el enfrentamiento que se desarrolla actualmente en américa latina en los países progresistas latinoamericanos donde la oposición política fue derrotada en elecciones libres y democráticas donde la oposición política fue democráticamente vencida varias veces los grupos mediáticos de prensa radio y televisión más importantes más monopólicos se lanzaron en una guerra mediática contra la legitimidad democrática que representan estos gobiernos los medios de información en manos de unos cuantos privilegiados han utilizado toda la artillería de las manipulaciones de las mentiras de las falsedades para intentar intoxicar las mentes de los ciudadanos en una guerra ideológica abierta para defender sus privilegios esa manera de oponerse de sabotear el resultado de una elección totalmente democrática es lo que en los años 1970 hizo el diario El Mercurio en Chile contra el gobierno democrático de Salvador Allende o fue lo que hizo también en los años 1980 el diario La Prensa en Nicaragua contra los sandinistas o la misma campaña que los grandes medios llevan a cabo de nuevo hoy en Venezuela en Ecuador en Bolivia en Argentina contra toda reforma democrática que modifique la jerarquía del poder y el control de los medios ya no actúan como medios de comunicación sino como auténticos partidos políticos no reivindican el derecho a la crítica sino que se alzan como oposición ideológica su verdadera misión no es de informar es la de contener las reivindicaciones populares su modelo sigue siendo Silvio Berlusconi el líder del principal grupo de comunicación italiano que fue varias veces elegido democráticamente presidente del consejo en Italia Berlusconi demostró y esa demostración sigue fascinando a muchos propietarios de medios que cuando alguien posee la primera fortuna de un país y controla su principal grupo mediático ganar democráticamente unas elecciones nacionales es una simple formalidad el presidente de Ecuador Rafael Correa víctima de un intento de golpe de estado el 30 de septiembre del 2010 acusó a los medios al considerar que su responsabilidad en este golpe de estado fue cito a Rafael Correa enorme los medios de comunicación dice Correa son unos conspiradores permanentes son dice Correa los perros guardianes del statu quo el pueblo quiteño fue azuzado fue instigado fue manipulado durante semanas por una prensa corrupta eso es lo que permanentemente hemos recibido desde nuestro primer día de gobierno dice Correa sobre todo por no someternos pasivamente a la prensa que se considera un poder omnímodo en Honduras el 28 de junio del 2009 el presidente Manuel Zelaya tuvo menos suerte que Correa fue derrocado por un golpe de estado organizado por una alianza entre poderes de la oligarquía tradicional y los de la reacción clásica fuerzas armadas iglesia a la que se unieron los poderes mediáticos juntos y en nombre de la libertad de expresión atacaron las reformas votadas democráticamente que defendían los intereses de la mayoría de la población ya no son sólo por consiguiente los poderes de la oligarquía tradicional ya no son sólo los poderes de la reacción tradicional ahora son los poderes mediáticos los que no dudan en pasar a dar la batalla política en nombre de la libertad de expresión dicen ellos contra los programas que defienden los intereses del conjunto de los ciudadanos esta es la fachada mediática de la globalización las situaciones evidentemente varían mucho de un país a otro de antemano recuerdo lo que dije al principio de esta presentación sobre la necesaria distinción entre canal público de radio y televisión y canal de radio o televisión de estado o de gobierno no es lo mismo ser público y ser de estado y de gobierno nadie en Europa por ejemplo defiende un monopolio estatal de los medios públicos que ha sido abolido en Francia en 1982 nadie en Europa tampoco defiende la idea de que un canal público debe estar al servicio del gobierno dicho esto se entiende que en particular en el caso de América Latina cuando estalla la guerra mediática y los medios privados absolutamente dominantes se convierten en violentamente hostiles y agresivos como hoy en América Latina es natural la tentación de convertir los medios de comunicación públicos en herramientas de defensa en favor del gobierno pero hay que tener en cuenta y hay que pensar que esta opción puede ser con el tiempo contraproductiva y puede tener un efecto boomerang es decir que puede volverse en contra de los que la defienden porque si se produce un cambio de gobierno por ejemplo después de una derrota electoral la oposición en particular una oposición conservadora controlaría tanto los medios de comunicación privados como los medios de comunicación públicos y estos fuesen exclusivamente gubernamentales la batalla hay que darla para la democratización de los sectores tanto públicos como privados y por lo tanto en defensa del pluralismo interno en el seno de cada uno de los dos sectores esta batalla también se da en Europa aunque con formas menos espectaculares que en América Latina sin lugar a dudas en sus estatutos el sector público no es la correa de transmisión del poder político pero en casi todos los países de Europa el sector público mediático está sometido a las presiones y a las intervenciones gubernamentales podríamos citar muchos ejemplos especialmente en España en Italia y en Francia en nuestros dos continentes por no hablar de los demás el deseo en favor de la democracia y de la libre expresión de las diferencias son componentes de toda identidad política nacional por eso no debemos temer que esta aspiración se convierta en un requisito para el sector público en cualquier caso con la explosión del número de canales y la convergencia de las comunicaciones audiovisuales y de las comunicaciones electrónicas el sector público tiene ahora que competir con la proliferación del sector privado y no tiene a priori una audiencia garantizada el sector público debe conquistar y retener esta audiencia es inútil producir programas sus propios menús a partir de los sitios de podcast de replay de los canales de televisión y sobre todo de las plataformas de intercambio de vídeos como Youtube esta migración de los jóvenes de la televisión a la computadora y también a las tabletas o a las pantallas de teléfonos inteligentes y por lo tanto la migración de programas sin ningún tipo de limitaciones físicas o de tiempo no puede ser ignorada los canales de televisión tanto públicos como privados tendrán que adaptarse no saben todavía cómo pero los canales públicos tienen una responsabilidad especial de anticipar este fenómeno si no quieren desaparecer la cuestión del control político de la información producida por el sector audiovisual público tiende con demasiada frecuencia a eclipsar el contenido de sus programas sin embargo son ellos mucho más que los telediarios o que las emisiones de información los que contribuyen repito al formateo o al formataje de las mentes desde este punto de vista no vemos diferencias fundamentales entre los canales públicos y los canales privados en muchos casos se nota en particular que las series estadounidenses las teleseries estadounidenses están omnipresentes tanto en los canales privados de máxima audiencia y también ocupan un espacio muy importante en los canales públicos en detrimento de la producción nacional por lo menos es así en Europa los medios de comunicación siempre han tenido un papel destacado en las guerras encubiertas de Estados Unidos especialmente en América Latina en tanto que conglomerados de empresas que comparten los mismos intereses generales que el imperio no han tenido ningún reparo en ponerse al servicio de la propaganda imperial pero si la guerra encubierta se ha convertido en la forma hegemónica de hacer la guerra también los medios de comunicación han adquirido un protagonismo mayor y han sufrido transformaciones en su forma de operar impulsados por el desarrollo tecnológico con internet y con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y en particular con las redes sociales se ha añadido una mayor potencia contaminante a la capacidad de los medios tradicionales que ahora utilizan las imágenes y mensajes de los ciudadanos para hacer propaganda la supuesta democratización de los medios masivos gracias a internet o a las redes sociales ha sido la oportunidad para que cientos de ciudadanos se conviertan en un ejército de protagonistas con tweets o hashtag que siempre que estén en la línea adecuada serán replicados y amplificados por los medios tradicionales así las redes sociales están siendo utilizadas a modo de drones para bombardear ahora nuestras conciencias las imágenes falsas y manipuladas sobre los conflictos en las calles de Venezuela que recientemente inundaron internet han circulado mayoritariamente a través de las redes sociales algunos medios tradicionales también las han usado porque la inmediatez la urgencia y la credibilidad que se otorga a los supuestos testigos directos siempre es mayor que la que puede aportar un periodista contratado por un medio que puede ser acusado de tener una ideología los activistas sociales a través de las redes se convierten de ese modo en la tapadera perfecta para que los medios dominantes utilicen estas imágenes sin necesidad de contrastar ni verificar las fuentes porque en realidad lo que importa es que estas imágenes circulen e inunden internet ya que reforzarán la matriz previamente creada por los medios masivos si decimos que en Venezuela hay unas autoridades represoras entonces mostrar cualquier tipo de imagen se haya filmado donde haya sido y que muestre una escena de represión trabajará en favor de reforzar esa matriz que ya hemos previamente creado mediante los medios masivos privados antibolivarianos si se trata de imágenes o noticias falsas no importa aunque sean falsas ya que sirven igualmente para reforzar los mensajes adecuados y la maqueta intelectual ideológica ya establecida la buena voluntad los buenos sentimientos y las emociones que provocan estas imágenes son utilizadas para provocar repulsa hacia los gobiernos progresistas y para justificar en algunos países el derrocamiento de un gobierno democráticamente elegido con el apoyo mayoritario de su población el gran desafío pues a los canales públicos tanto en Europa como en América Latina es garantizar el ejercicio del derecho de acceso de los diferentes grupos sociales y políticos a dichos medios como elemento fundamental de la participación ciudadana otro desafío es el de producir programas que respetando la letra y el espíritu de su visión de servicio público sean a la vez populares y de alta calidad con el fin de atraer a una gran audiencia esto es a la vez una cuestión de creatividad y de libertad de expresión cultural y una cuestión de financiación para deshacerse de la dictadura de la publicidad hay que resistir a la tentación de limitar las producciones del sector público a unas audiencias minoritarias si lo hiciéramos sería abandonar sería desertar el campo fundamental de la batalla cultural muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias Sí, bueno, con las disculpas del caso y bueno, sabiendo que estamos pasando los robos de cada una de nuestros auspiciantes no queremos dejar de señalar que también la venida del doctor Ramanet fue posible gracias a la colaboración de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe creo que está presente el diputado Luis Rubio y también el diputado Tessa también queremos agradecer al Consejo Municipal de Rosario y por supuesto, como en tantas oportunidades y tantos años, a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario y al Teatro La Comedia por otra parte, agradecemos también la presencia de docentes y estudiantes de los distintos institutos de las distintas carreras de comunicación social y periodismo de la ciudad el ICET 18 que siempre nos acompaña un gran aplauso para los compañeros del ICET 18 la Escuela Pública de Periodismo de la Ciudad a nivel terciario la Universidad Abierta Interamericana el TEA que ha venido creo que con dos comisiones y sus docentes también un gran aplauso para ellos y la gente directivos y estudiantes plantel docente además del IESER y del Instituto San Martín a quienes invitamos fraternalmente desde hace tiempo a participar de este acto como lo hacemos todos los años y les estamos enormemente agradecidos por su presencia no sé si hay tiempo para un par de preguntas más no va a ser posible dada la hora ¿hay alguna pregunta para formular? sí, gracias por la luz en la sala allí atrás, por favor un micrófono hola sí, quería hacer una consulta más que nada yo como estudiante acá de Rosario lector, digamos, de los periódicos y de los multimedios del país quería consultarle si le parecía de parte de ciertos medios particulares digamos, de la Argentina que existe un linchamiento mediático sobre militantes políticos y particularmente militantes allegados al gobierno nacional así como también la ridiculización de algunos políticos como también a mi manera de entender una estrategia de generar, digamos un clima de violencia social en donde de alguna manera se trata de justificar cosas injustificables como un linchamiento o digamos algún incidente de inseguridad si no cree que digamos esto forma parte también de una estrategia tanto de ridiculizar militantes como también de generar un clima de violencia social bueno no le puedo no le puedo digamos hablar del contenido de los medios en la Argentina que conozco muy mal eso aquí en la sala hay muchos especialistas de comunicación periodistas profesores que seguramente lo podrán hacer pero no cabe duda de que cuando hay una guerra mediática este tipo este tipo de este tipo de figura usted ha descrito es decir el linchamiento mediático linchamiento verbal retórico de personalidades y hasta de periodistas por tener una actitud de defensa de los gobiernos en particular este progresistas gobiernos de cambio gobiernos de redistribución es relativamente frecuente es relativamente frecuente y son casos que encontramos en otros países en Ecuador donde hay una batalla mediática tremenda mucho más virulenta que la que existe en Argentina encontramos ese tipo de ataque y en particular contra las autoridades es el caso de los ataques sistemáticos que hay contra el presidente Correa pero forma parte en definitiva de esta guerrilla general del contexto más amplio de las formas que puede adoptar aquí o allá el contexto mediático en la guerra mediática mientras creo que podemos aceptarnos no más de una o dos preguntas más quiero agradecer la presencia como siempre del obispo Federico Pagura por favor un gran aplauso para un gran defensor de los derechos humanos en todo el mundo gracias Federico también queremos recordarles que mañana tenemos otro encuentro con Ignacio Ramonet en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario a las 19 se va a presentar su último libro el que escribió en el intercambio que durante muchos años tuvo con el comandante Chávez Chávez mi primera vida va a ser presentado mañana y según nos han anunciado con la presencia de los embajadores de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Cuba así que están todos invitados a la sala Ricardo Suárez de la sede de gobierno de la Universidad estamos teniendo que entregar la sala les pedimos en todo caso que puedan pensar y repensar algunas inquietudes y si gustan mañana nos volvemos a encontrar muchísimas gracias a todos gracias aplausos 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 aplausos